El congresista Alex Flores Ramírez ha presentado licencia Congresista Américo Gonza Castillo Congresista Carmen Juárez Gallegos Congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo Congresista Pedro Martínez Talavera Congresista Segundo Montalvo Cubas Congresista Abel Reyes Cam Congresista Roberto Sánchez Palomino Congresista Lucinda Vázquez Vela La congresista Lucinda Vázquez Vela ha puesto en el chat, señor presidente, que consignemos su asistencia Congresista Vázquez Vela presente Congresistas accesitarios Congresista Rosángela Barbarán Reyes Ernesto Bustamante Donaire Eduardo Castillo Rivas Valdemar Serrón Rojas María Pilar Cordero Yontay Hernando Guerra García Campos Mary Infantes Castañeda Alejandro Muñante Barrios Edgar Reymundo Mercado Adriana Tudela Gutiérrez Jorge Ceballos Aponte Oscar C. Choquechambi Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas titulares que no han contestado asistencia Congresista Jorge Montoya Manrique Congresista José Cueto Acerbi Congresista Yaek Espinosa Vargas Congresista Américo Gonza Castillo Gonza Castillo presente Congresista Carmen Juárez Gallegos Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu Congresista Pedro Martínez Talavera Presente Congresista Martínez Talavera presente Congresista Segundo Montalvo Cubas Congresista Abel Reyes Cam Congresista Roberto Sánchez Palomino Señor presidente, contamos con siete congresistas presentes no tenemos el cuero reglamentario y tenemos dos licencias bien, gracias señora secretaria vamos a iniciar la sesión de manera informativa porque aún no tenemos el cuero pero debemos seguir, debemos avanzar se han registrado la asistencia de siete señores congresistas y se cuenta con la licencia de dos parlamentarios con el cuero reglamentario haciendo las 15 horas perdón, con el, sin el cuero reglamentario y siendo las 15 horas con 9 minutos del día de hoy, lunes 23 de mayo 2022 damos inicio a la decimocuarta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Team y presencial en la sala José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas en el sótano 1, el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre pongo en su conocimiento que se encuentra también con nosotros el congresista Alex Paredes él ya está en la plataforma señores congresistas hemos remitido con agenda para la presente sesión las relaciones de los documentos emitidos y recibidos del 22 de abril al 19 de mayo del presente año durante ese tiempo se han recibido en la Comisión los proyectos de ley número 1723, 1742, 1782, 1783, 1789, 1792 1796, 1825, 1775, 1776, 1774, 1868, 1875, 1886, 1894 y 1981 disponiendo pasen opinión, estudio y predictamen según convenga el proyecto de resolución legislativa 1981 partido 2021 P.E. ya fue aprobado por el Pleno del Congreso sección actas votación después de la perdón no tenemos el quórum como no tenemos el quórum vamos a dejar para luego la votación del acta del 25 de abril y luego el debate y votación del acta de la segunda sesión descentralizada bien en la sección informes señores congresistas hemos remitido por intermedio del medio de comunicación que tenemos el WhatsApp los informes que son 34 informes que ya están bajo su conocimiento y que por asuntos de el llevar adelante las las tareas que tenemos el día de hoy no les voy a dar lectura me voy a referir solamente a uno que está en sección informes que es el número 35 34 lo tienen ustedes tienen todos pero el 34 no voy a referir los 34 anteriores bien el número 35 dice lo siguiente señores congresistas el 9 de mayo después de la sesión después de la sesión descentralizada en Bagua se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que nos acompañaron los congresistas Jenny López y segundo Montalvo Cubas con licenciados civiles nativos de la comunidad y madres quienes nos dieron a conocer sus inquietudes problemas quejas y requerimientos y denuncias que se vienen presentando en el proceso de calificación de los combatientes como defensores de la patria al respecto de esto también en vuestro conocimiento que invitamos esta reunión de trabajo a representantes del ejecutivo porque tienen responsabilidad en el asunto del ministerio de defensa el ministerio de economía comando conjunto e instituciones de la fuerza armada lamentablemente no pudieron participar por razones que nos hicieron conocer que fueron de trabajo he dispuesto que toda la documentación recibida sea tramitada con la finalidad de que las peticiones que se han hecho puedan ser consideradas y tratadas en los lugares que corresponde de igual forma tenemos una reunión programada ya y prevista y coordinada con el ministerio de defensa comando conjunto ejército que debía haber sido el día viernes pero por razones de trabajo totalmente justificadas la hemos postergado y debemos hacerlo lo antes posible para poder informar lo que pudimos ver allá en Bagua y así mismo entregar todos los documentos que de ahí acopiamos y que son en una cantidad considerable bien señores en relación a esto esto es todo en lo que tiene que ver con informes ahora señoras secretarias tenemos el quórum señor presidente el congresista Isar Saburu se ha incorporado a la plataforma y el congresista Surin le ha pedido el uso de la palabra buenas tardes señor presidente gracias presidente posito el medio y señores congresistas en mi condición de coordinador del grupo de trabajo para el estudio de la iniciativa legislativa sobre la sanidad de la policía nacional de Perú tengo que informar que los informes recaídos en los proyectos de ley 171 354 coma proyecto 435 y de los proyectos 542 543 592 y 1318 ya fueron aprobados y se encuentran en proceso de firmado digital por parte de los señores congresistas miembros del grupo de trabajo terminado este proceso serán remitidos a la comisión bajo su presidencia presidente muchas gracias gracias congresista bien señoras secretarias si tenemos corum ¿verdad? no falta un congresista entonces no podemos pasar a sección actas un momento por favor bien el congresista montalvo se encuentra en la plataforma por lo tanto tenemos corum y vamos a comenzar antes de que se hagan las exposiciones de los proyectos de ley que presentan los congresistas y los dictámenes que ha trabajado la comisión vamos a dar lectura vamos a hacer la votación de las actas pasadas bien de la votación de la propuesta de acta de la décimo tercera sesión ordinaria de la comisión de defensa orden interno desarrollo alternativo y lucha contra las drogas elevada el 25 de abril 2022 y remitida con agenda para la presente sesión señora secretaria técnica votación nominal señor presidente votación nominal para el acta congresista jose william zapata a favor congresista william zapata si congresista jenny lópez morales lópez morales a favor congresista lópez morales si congresista jorge montoya manrique congresista alfredo zurin loaiza a favor congresista zurin loaiza si congresista roberto quiabra león a favor congresista quiabra león si congresista jose cueto acervi congresista yaeke finosa vargas congresista américo gonza castillo a favor congresista gonza castillo si congresista carmen juárez gallegos congresista juan carlos lizardsaburu lizardsaburu a favor congresista lizardsaburu si congresista pedro martínez talavera a favor congresista martínez talavera si congresista segundo montalvo cubas congresista congresista montalvo cubas ha contestado en la plataforma que emite su voto a favor señor presidente congresista abel reyes cam el congresista roberto sánchez palomino ha presentado su licencia señor presidente congresista lucinda vázquez vela la congresista lucinda vázquez vela ha dejado constancia en la plataforma de su voto a favor señor presidente volveremos a llamar a los congresistas que no que no han expresado su votación señor presidente congresista jorge montoya manrique congresista jose cueto acervi congresista yaeque espinoza vargas congresista carmen juárez gallegos señor presidente tenemos nueve votos a favor ninguno en contra ninguna abstención bien gracias señora hemos luego de la votación tenemos nueve congresistas que han votado a favor no hay ninguno en contra tampoco han envío abstenciones se ha ha sido aprobada por unanimidad de los presentes el acta de la décimo tercera sesión ordinaria de la comisión de defensa orden interno desarrollo alternativo y lucha contra las drogas número dos debate y votación de las propuestas de la de las actas de la décimo cuarta sesión extraordinaria y de la segunda sesión descentralizada de la comisión de defensa nacional celebradas el tres y el nueve de mayo del presente año respectivamente las que les fueran remitidas con la agenda para la presente sesión algún congresista desea hacer uso de la palabra en relación a estas actas si no hay congresistas que quieran hacer uso de la palabra señora secretaria votación nominal señor presidente votación nominal de las actas la decimocuarta sesión extraordinaria y segunda sesión descentralizada congresista José William Zapata a favor congresista Williams sí congresista Jenny López Morales López Morales a favor congresista López Morales sí congresista Jorge Montoya Manrique congresista Alfredo Zurín Loaiza presente a favor congresista Zurín Loaiza sí congresista Roberto Quiabra León a favor congresista Quiabra León sí congresista José Cueto Acervi congresista Yaeque Espinosa Vargas congresista Américo Gonza Castillo ya está congresista Gonza Castillo congresista Gonza Castillo congresista Gonza Castillo sí congresista Carmen Juárez Gallegos congresista Juan Carlos Lizar Saburo Lizar Saburo a favor congresista Lizar Saburo Lizar Saburo sí congresista Pedro Martínez Talavera a favor congresista Martínez Talavera sí congresista Segundo Toribio Montarbo Cubas a favor congresista Montarbo Cubas sí congresista Abel Reyes Cam congresista Lucinda Vázquez Vela congresista congresista Lucinda Vázquez Vela ha dejado constancia su voto a favor en el chat de la plataforma señor presidente volveremos a llamar los congresistas que no han contestado votación congresista Jorge Montoya Manrique congresista José Cueto Servi congresista Yaeque Espinosa Vargas congresista Carmen Juárez Gallegos congresista Abel Reyes Cam señor presidente tenemos nueve votos a favor ninguna en contra ninguna abstención bien gracias señora secretaria tenemos nueve congresistas que han votado a favor ninguno en contra y tampoco han habido abstenciones han sido aprobadas por unanimidad de los presentes las actas de la decimocuarta sesión ordinaria y de la segunda sesión descentralizada de la comisión de defensa nacional bien señores vamos a pasar ahora a a las invitaciones a los a si a la sesión pedidos señor presidente sí señora secretaria digo sí señor presidente buenas tardes yo quiero hacer un pedido adelante señora ya sí señor presidente de la comisión y apreciados colegas buenas tardes señor presidente como es de conocimiento público ha juramentado como nuevo ministro del interior el señor dimitri semache artola sobre en particular solicito a su presidencia que el nuevo ministro del interior sea invitado a la comisión a la brevedad posible a fin de que se explique cuál será su política de trabajo de trabajo para contrarrestar los altos índices de delincuencia organizada la lucha contra las drogas y qué hará para solucionar la problemática de la falta de pasaportes así mismo para que precise qué criterio se está llevando a cabo para designar a los prefectos y sus prefectos a nivel nacional por estas razones señor presidente solicito que mi pedido que pase a la orden del día y se haga por votación correspondiente muchas gracias señor presidente pasa la orden del día señora congresista gracias señor presidente bien pasamos a orden del día el algún otro pedido antes de hacer la la votación de la solicitud de la congresista señor presidente si me permite quién es congresista gonzal no se le escucha señor señor presidente mi asistencia consigna mi asistencia congresista juárez bien congresista consignamos su asistencia señor presidente si me permite adelante congresista gracias presidente buenas tardes por si intermedia a todos los colegas congresistas sobre el sobre el particular de la congresista la colega que me antecedió si nos gustaría que el ministro del interior venga y nos explique su política de lo que va a hacer pero creo que es muy pronto recién acaba de juramentar imagino que ahorita está en todos los temas de la transferencia de cargo yo creo que démosle siquiera una semana para que se organice y luego venga a exponernos lo que va a hacer en el sector creo que es muy muy pronto que venga no sé para cuándo está la propuesta pero considero que es muy pronto bien señora congresista su propuesta es para para qué fecha o usted la prefiere que sea de de inmediato en razón con lo que nos acaba de decir la congresista que si es razonable también acaba de recibir el cargo señor presidente bueno dentro de una semana obviamente recién ayer acaba de juramentar pero que lo necesitemos para que no pueda palabra señor presidente fue primero congresista martínez inicialmente luego la congresista juárez adelante congresista presidente muy buenas tardes en el mismo contexto del amigo congresista si bien es cierto es muy necesario conocer el planteamiento y las políticas que va a implementar el ministro pero están en plena transferencia es necesario conocer sus políticas en bien de la seguridad sobre todo porque lamentablemente el país está cayendo una inseguridad terrible pero la invitación debiera ser para la próxima semana de tal manera que él tenga un planteamiento claro y nosotros ya empecemos también a dar aportes en bien de la seguridad en bien de la estabilidad del país entonces sería bueno que él venga de sus propuestas y nosotros como miembros de la comisión este hagamos una propuesta para que puedan desarrollar políticas en bien sobre todo vuelvo a repetir de la seguridad el tema de migraciones el tema de las fronteras que están ingresando tanto extranjero el tema de los asaltos de las violaciones de las drogas del sicariato que nos está dañando terriblemente entonces todo eso debemos de alguna u otra forma nosotros elaborar un pequeño este plan de trabajo para darse al presidente al ministro porque de verdad las políticas que ha adoptado el ministro que ya ya se fue y los comandantes generales de las diferentes divisiones en el Perú son pareciera nulas porque no se ve trabajo operativo en las calles ya no se ve policías pareciera que todo está en las oficinas y si dejamos que se inquiste la delincuencia en el país sacarla va a ser después doble trabajo gracias presidente gracias congresista congresista juárez tiene la palabra señor presidente yo tengo un pedido no sé si me permite en ese momento o están en el debate respecto a lo a la otra propuesta estamos en pedidos todavía congresista perfecto entonces procedo señor presidente luego de haber sostenido una reunión en la región de Arequipa con representantes del sindicato de trabajadores de la minera Las Bampas y haber conocido de su problemática por la paralización de la actividad minera que viene ocasionando un perjuicio a más de 9.000 trabajadores y sus familias solicito se convoque con carácter urgente y en condición de reservada a una sesión conjunta con la comisión de inteligencia para que se cite al ministro del interior y al director de inteligencia nacional a fin que nos informen respecto de las notas de inteligencia con relación a la participación de los actores que serían involucrados en la paralización de las actividades del proyecto minero Las Bambas así como las acciones que se adoptan luego de tomar conocimiento de la información del sistema de inteligencia solicito ese trámite a mi pedido señor presidente bien congresista voy a hacer las coordinaciones con el congresista presidente de la comisión de inteligencia para efectos de lo que está usted solicitando congresista Liz Arzaburo tiene la palabra muchas gracias señor presidente estoy apenado y consternado con la noticia de una petición de que yo lo llamo ultraje a los valores de la patria un pedido de un cambio de bandera y yo la verdad pido que la señora congresista que ha mencionado esto públicamente se acerque a la comisión a explicar porque este es un delito de ultraje y a los valores de la patria y esto se sanciona porque son actos contrarios a los símbolos patrios de acuerdo al artículo 344 del código penal esto se configura cuando hay realización de un acto o expresión verbal que estos actos sean de ultraje a los símbolos patrios y que este acto de ultraje sea difundido públicamente por el individuo o individua así que por favor señor presidente solicito que sea mi pedido que esa señora se acerque acá a explicar y a pedir disculpas públicas de esta grueso error y gruesa equivocación que ha cometido un congresista de la república nada más muchas gracias bien gracias congresista tomamos en cuenta lo que usted acaba de decirnos congresista López tiene uso la palabra si señor presidente bueno si bien es cierto que todo aquel que acepte una responsabilidad debe tener en claro que se tiene que hacer y que se debe hacer pero sin embargo pido que sea para el próximo lunes señor presidente la presencia del ministro del interior allá el lunes que viene es su solicitud verdad claro que sí señor presidente bien un momento por favor bien señores congresistas tenemos vamos a pasar a las votaciones comenzamos primero consignamos la presencia del congresista que se encuentra con nosotros un momento por favor bien no no sino por favor Gracias. 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 Gracias, señor presidente. El día de hoy hemos tenido una larga sesión en la Comisión de Inteligencia en forma reservada, donde ha estado el director de Inteligencia Nacional y otro ente de Inteligencia, y no asistió porque iba a asistir también el ministro del Interior, dado que ha sido cambiado el día de noche. Y el nuevo ministro del Interior recibe, me imagino, que estará poniéndose en autos de todo lo que ha pasado y todo el pasivo que tiene. Los temas que está pidiendo, por lo menos la Comisión de Inteligencia, ya los ha tratado. Entiendo que lo que se desea es hacer una sesión reservada conjuntamente con esta comisión para que los miembros de la Comisión de Defensa se enteren de ese tema. Y entiendo también que la congresista López ha pedido algo similar, pero por otros temas. Solo el ministro del Interior, no el Dini. Ok, miren, yo no me voy a poner a ello, lo único que sí, como una recomendación, diría, de que no sea el próximo lunes o en el subsiguiente. Primero, para darle tiempo, porque se le ha enviado algunas notas al nuevo ministro, de los temas que debe, por lo menos, empaparse con relación a los disturbios. Y sobre todo, para que nos vuelva a repetir lo que, como repito, la Comisión de Inteligencia sabe, sobre lo relacionado tanto por parte de la Lini como el Ministerio del Interior, el día lunes subsiguiente, que creo que es lunes 13, ¿me parece? No, no, es subsiguiente. Ah, entonces. Lunes 6. Entonces, lunes 6. Yo recomendaría que estas dos sesiones se pasen para el lunes 6, porque la Comisión de Inteligencia el siguiente lunes tiene una reunión con algunos miembros del tema de inteligencia para ver uno de esos puntos. Habida cuenta que ya hemos cerrado casi el círculo en el tema interior con relación a los distorsios del 5 de abril. Esa sería mi recomendación, señor presidente. Gracias, congresista. Coincido con lo que usted dice. Pero vamos a... Perdón, primero, congresista López, ¿está de acuerdo con la recomendación que nos dice? Sí, señor presidente, estoy de acuerdo, me parece bien. Gracias, gracias, congresista. Bien, entonces vamos a someter a votación la invitación al ministro del Interior y a... Señor presidente, ¿me permite una palabra, por favor, congresista Juárez? Perdón, sí, congresista Juárez, disculpe su opinión, por favor. Señor presidente, yo estoy solicitando la presencia del director general de inteligencia. Entiendo yo que el ministro acaba de asumir. No sé si habrán cambios en esa dirección, pero lo que ocurre es que los trabajadores representantes del sindicato minero Las Bambas llevan más de 30 días en una paralización y el presidente del Consejo de Ministros en el momento de la interpelación ante el Pleno del Congreso señaló que efectivamente había un grupo de personas que estaban asusando, que estaban extorsionando, inclusive con coros indebidos, para lograr la solución de este problema. Y yo he tenido una reunión el día viernes con el sindicato de Las Bambas que, por supuesto, requieren una información importante de inteligencia que les digan quiénes son las personas. Y creo que ese es el actuar del Congreso en este momento, lamentablemente, ante la ausencia de un trabajo efectivo y eficiente en la solución de estos conflictos que, al parecer, parecieran más bien que son intencionados en que no se solucionen porque se quiere traer abajo la minería en el país. Y es por eso que nosotros hemos recibido a los trabajadores de Minera Las Bambas y nos hemos comprometido en, a través de la cohesión de inteligencia y la cohesión de defensa, solicitar esa información para, obviamente, entregársela a quien la debe tener en este momento, que es el Ejecutivo, para la solución de este conflicto. Porque no es posible que hayan también a sus usadores profesionales, más allá del respeto a los reclamos a las comunidades, que seguramente en algunos de los casos son legítimos, pero yo estoy segura que inteligencia sabe perfectamente qué es lo que viene pasando ahí. Y el Ejecutivo no está tomando ninguna acción. Por eso es que creo que es rápido y poder tomar una decisión porque, lamentablemente, los trabajadores no pueden esperar más tiempo. Ellos ya están, en este momento, gozando de su periodo vacacional, ya lo están terminando y luego de ahí ya viene la suspensión perfecta. Y, mientras tanto, no hay ninguna solución de parte del Ejecutivo y tampoco ninguna posibilidad de parte del Congreso de ayudarlos con alguna solución. Por eso es que solicitaría que esta reunión se pueda programar cuanto antes para poder tener la posibilidad de darles la información a los sindicatos que están solicitándonos. Bien, gracias, congresista. Entonces, el tema está en que debemos invitar lo antes posible al director de inteligencia para asuntos relacionados con la huelga en Mina Las Bambas. Y esto tendría que ser para este lunes 30 de mayo del presente año. Entonces, vamos a someter a votación ambos pedidos. Comenzamos con el pedido de la presencia del ministro del Interior y el personal de inteligencia... Solo Interior, congresista López, solo Interior. Ok, entonces vamos a... Sí, señor presidente, yo tengo entendido que el nuevo ministro ya conoce la problemática de su sector y creo que se debe ser citado, ¿no? A la brevedad, como dice mi... Acepto también lo que dice la congresista Juárez, ¿no? Que venga el de ministro y también de inteligencia, ¿no? Porque hay cosas como esto que deben solucionarse de verdad inmediato. Y el señor, este nuevo ministro, ya tiene conocimiento de esto. Viene ya de anteriores cuestiones, ¿no? Del exministro Barrenzuela, Juan Carrasco, tiene conocimiento. Yo creo que no está de más decirle y que venga la brevedad posible, señor presidente. Bien, entonces usted lo que solicita es que venga el ministro a informarnos acerca de seguridad ciudadana, ¿verdad? Solamente del seguridad ciudadana también me uno al pedido de mi colega Juárez. Ok. Y ya, ya no. Bien, entonces tenemos que someter ambas cosas a votación. Vamos a someter a votación primero lo de el ministro, la venida del ministro, por cuanto ya se hizo una pregunta y una opinión también del presidente de la Comisión de Inteligencia. Entonces, sobre la presencia del ministro en la comisión... Señor presidente, ¿me permite? Perdón. Congresista Gonza Casito. Congresista Gonza, adelante. Señor presidente, concuerdo con lo manifestado con el colega congresista Cueto, que debería ser para la subsiguiente semana. Es muy pronto, de aquí al lunes, para que el ministro del Interior nos muestre un plan de trabajo. Si queremos hacer algo bien estructurado, algo que funcione, démosle el tiempo, ¿no? Esta semana prácticamente va a ser transferencia y podrá conocer el sector, ha trabajado en el sector, pero como ya como titular, yo creo que deberíamos citarlo para la próxima semana, para la subsiguiente semana. No son cosas que se pueden tomar. Vamos a someter a votación la solicitud o el pedido de la siguiente forma. Vamos a votar para la posibilidad de que el ministro venga este lunes 30. Si la votación va en negativo, el ministro del Interior viene el siguiente lunes, que es el 6 de junio. Bien, entonces, señora secretaria técnica, vamos a votar por la invitación al ministro del Interior para que venga este lunes 30. Reitero, si sale en negativo, viene la siguiente semana. Adelante, señora secretaria. Señor presidente, votación nominal para la invitación al ministro del Interior para el día lunes 30 de mayo. Congresista José William Zapata. En contra, en contra. Congresista Williams, no. Congresista Jenny López Morales. Congresista López Morales, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Alfredo Azulín Loaiza. Sí. Congresista Azulín Loaiza, sí. Congresista Roberto Quiabra León. Sí. Congresista Quiabra León, sí. Congresista José Cueto Acerbi. Quiero hacer una precisión. El ministro se le está pidiendo que venga para informar en forma reservada, entiendo. No, es el pedido de la congresista López Morales. Ah, ok. Para que venga, o esta semana o la otra. Para que venga, estamos votando para que venga el día 30. Si no conseguimos los votos, viene el día 6. Congresista Cueto, no. Sí. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. ¿En contra? Congresista Gonza, no. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, sí. Sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu, Lizarzaburu. A favor. Congresista Lizarzaburu, Lizarzaburu, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. Yo creo que una semana es tiempo suficiente para que presente su plan de trabajo, porque ella debe tener plan de trabajo. Así que, a favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Sí. Congresista Montalvo. Congresista Montalvo ha señalado en la plataforma su voto en contra. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Lucinda Vázquez Vela. La congresista Lucinda Vázquez Vela ha dejado constancia de su voto en contra en la plataforma, señor presidente. Volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación, señor presidente. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaeque Espinoza Vargas. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente, tenemos seis votos a favor y cinco en contra. Ha sido aprobado por mayoría. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, han votado seis congresistas a favor, cinco en contra y no han habido abstenciones. Queda invitado el ministro del Interior para que este lunes 30 pueda visitar a la comisión de defensa. Vamos a votar ahora la presencia del director de inteligencia nacional para que pueda venir también a la comisión de defensa este lunes 30. Les recuerdo a los señores congresistas que ambas sesiones son presenciales. Por lo tanto, deben estar aquí porque no se da la extensión de modo virtual. Pasamos a votación. Adelante, señora secretaria técnica. Señor presidente, votación para la invitación del jefe de la DINI el día lunes 30 de mayo. Congresista José William Zapata. A favor. Congresista William, sí. Congresista Jorge, perdón, Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. Sí. Congresista Azurín Loaiza, sí. Congresista Roberto Quiabara León. A favor. Congresista Quiabara León, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Yaeque Espinoza Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu, Lizarzaburu. A favor. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista Pedro Marínez. Congresista Gonza, su voto. Un favor. Se me fue la señal. ¿Qué estábamos votando ahorita? Congresista Gonza, estamos votando para invitar al jefe de la DINI para el día 30 de mayo para que informe sobre el pedido de la congresista Juárez Gallegos sobre la problemática de las bambas. ¿A favor? Congresista Gonza Castillo, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Lucinda Vázquez Vela. La congresista Lucinda Vázquez Vela ha dejado su constancia de su voto en contra, señor presidente. señor presidente. El congresista Segundo Montalvo Cubas. Ha dejado, ha consignado su voto a favor, señor presidente. Vamos a llamar a los congresistas que no han contestado a votación, señor presidente. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaeke Espinoza Vargas. Congresista Martínez Talavela ha pedido que se consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Abel Reyes Camp. Martínez a favor. Congresista Martínez ya se consignó su voto a favor, lo ha dejado puesto en la plataforma. Señor presidente, tenemos... Por favor, para que escuchen mi voz. Diez votos a favor y uno en contra, mayoría. Bien, gracias, señora secretaria. Han votado diez congresistas a favor, uno en contra y no han habido abstenciones. Se ha conseguido la votación por mayoría. Por cuestiones de formalidad, se le solicita a la congresista Juárez y a la congresista López que remitan el pedido escrito para formalizar. Bien, como una precisión, tenemos una invitación para la DINI, para el director de la dirección de la DINI. Estas invitaciones son reservadas, por lo tanto, amerita la presencia de los congresistas en el Congreso. La otra invitación, que es la del ministro, que viene por asuntos de seguridad ciudadana, esa es una invitación normal. Bien, vamos a pasar ahora a las invitaciones para que se presenten los proyectos de ley. Comenzamos con el congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, para que exponga su proyecto de ley número 1530, partido 2021, por el que propone la ley que modifica la ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional de Perú, aprobado por el decreto legislativo 1149, de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso. Congresista Martínez Talavera, le cedemos el uso de la palabra. Presidente, muy buenos días. Y muchísimas gracias. Me pongan las diapositivas, por favor, que habíamos entregado. El proyecto de ley 1530, ley que modifica la ley de carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, aprobado por decreto ley número 1149. Siguiente, por favor. Por la problemática, la iniciativa legislativa pretende dar oportunidad de acceso, de ascenso, a otros profesionales de oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú, y no solo ascender a general a aquellos profesionales, abogados y médicos. Uniformizar los años de servicio en cada grado de los suboficiales de armas y de servicio de la Policía Nacional del Perú. Alcanzar los niveles de ascenso antes de pasar a retiro o cumplimiento de servicios prestados al Estado. La siguiente, el objetivo de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 43, literal 30, cuarto y quinto y 60, al artículo 44 del decreto legislativo número 1149 de la ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, respecto al ascenso de oficiales de servicio a generales, tiempo de servicios y requisitos para el ascenso de los suboficiales. El marco normativo. En el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. El artículo 26 de la Constitución prevé el principio de igualdad de trato al señalar que, en toda relación laboral, se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Decreto legislativo número 1149 de la ley de carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, artículos 43 y 44. Decreto legislativo número 1267 de la ley de la Policía Nacional del Perú. Respecto al ascenso de oficiales con los ascensos exclusivos solo de abogados y médicos al grado de generales, de los oficiales de servicios, existiría una discriminación a los demás profesionales que vienen brindando servicio con oficiales de la Policía Nacional del Perú. Respecto al ascenso de suboficiales, la disminución de los años de servicios efectivos y reales para el ascenso al grado inmediato superior que se propone tendría como resultado suboficiales más preparados, incentivados y activos físicamente que requiere la Policía Nacional del Perú para mejorar y cumplir sus fines y objetivos establecidos en la ley. Se plantea necesario la modificación y bajar los años de servicio para el ascenso de suboficiales teniendo en cuenta que la ley 28.8.57, ley del régimen de personal de la Policía Nacional del Perú del año 2006, en donde el ascenso en suboficiales era cada tres años. La misma derogada por el decreto legislativo número 11.49. Propuesta de modificación del artículo 43, decreto legislativo 11.49. El artículo 43, decreto legislativo 11.49, ascienden al grado de teniente general los generales de armas y al grado de general los coroneles de armas y los coroneles de servicios, abogados y médicos. Estos últimos conforme al reglamento del presente decreto legislativo. La propuesta de modificación del artículo 43 va en el siguiente extremo. Ascienden al grado de teniente general los generales de armas y al grado de general los coroneles de armas y los coroneles de servicios, conforme al reglamento del presente decreto legislativo. Ahí presentamos un cuadro de la propuesta de modificación al artículo 44 del decreto ley 11.49. Respecto al costo-beneficio, el proyecto de la ley no genera gasto al erario nacional debido a que los ascensos están regulados por la normativa de la Policía Nacional del Perú. Una vez cumplido los años de servicio en cada grado, beneficiando a los oficiales y suboficiales que se preparan para cumplir los requisitos establecidos en la ley y su reglamento de la Policía Nacional del Perú, no generándose gasto alguno, toda vez que la Policía Nacional del Perú programa los ascensos con presupuesto institucional. Respecto al costo-beneficio, el beneficio es de contar con policías altamente capacitados en sus respectivas áreas e incentivando a la mejora de él en el estudio o preparación académica de los policías e incentivar un buen desarrollo de sus funciones y generar una carrera policial meritocrática con equidad e igualdad de derechos, quienes darán sostenibilidad e institucionalidad e imagen de la Policía Nacional del Perú. ¿A qué conclusiones llegamos? La modificación del artículo 43 del decreto legislativo 1149 daría paso a un ejercicio de derechos más amplio, pues estos ascensos en los oficiales ya no se darían exclusivamente para abogados y médicos, sino también para profesionales de otras áreas. La modificación del artículo 44 del decreto legislativo 1149 reivindicaría el derecho al ascenso por parte de los suboficiales, puesto que la ley 28.8.57, derogada donde se planteaba tres años de servicios efectivos, por tanto, reducir ligeramente los años de servicio tendría un impacto positivo en las filas de la Policía Nacional del Perú. Bueno, espero, amigos congresistas, que esta apreciación, estas conclusiones sean tomadas en cuenta para la aprobación del dictamen en la comisión y luego pasar al pleno congreso para que se pueda concluir con la aprobación de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor, para poder absolverla. Bien, gracias, congresista Martínez. Vamos a pasar al segundo punto. Debate y votación del predictamen de insistencia recaído en la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaída en los proyectos de ley 7.8.20.21, 8.13.20.21 y 10.40.20.21, que propone la ley que modifique el artículo 10 de la ley 23.59, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, el que fuera remitido con la agenda para la presente sesión y obra con ustedes. Bien, señores, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley recaída en los proyectos de ley que cité hace un momento, por lo que se propone la ley que modifica el artículo 10 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo son dos. Consideran que no corresponde al presidente de la República comunicar de manera personal ni notificar con documento escrito sustentado la causal para el cese del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es importante, señores congresistas, señalar que de la lectura de las observaciones no se puede determinar si estas se refieren únicamente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como cité anteriormente, o también considera a los comandantes generales de los institutos armados, ya que en ambos títulos sólo menciona al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los nombramientos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los tres comandantes generales de cada uno de los institutos están regulados o están en las leyes y los reglamentos que disponen la selección de quienes comandarán sus institutos y el Comando Conjunto. Y esto obedece o está en razón a sus antecedentes y rendimiento a través de muchos años de la carrera militar. Y esta situación es la que lo coloca en lo siguiente. El presidente de la República tiene la potestad para, en el caso de los comandantes generales, de elegir de entre los tres generales de división, vicealmirantes o tenientes generales más antiguos de sus institutos, de sus institutos. Es por eso que él decide quién, entre los tres más antiguos de la Fuerza Armada, perdón, del Ejército, decide quién va a ser el comandante general del Ejército y así también con la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Y es en ese sentido que tradicionalmente a su elección es convocado por el presidente de la República quien le comunica normalmente su designación. Eso se ha hecho a través de todos los años, permanentemente. Y de esa forma lo designa en el cargo. Cabe precisar que solamente lo designa en el cargo. No le da un grado, no le da el grado de general de Ejército, general del aire o almirante, puesto que solamente es una designación y ostentan esa denominación mientras están en el cargo. De igual manera, este procedimiento se aplica para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la diferencia de que ahora el presidente de la República elige al jefe del Comando Conjunto de entre los cinco oficiales generales más antiguos, sean estos de división, o sea, división del Ejército, teniente general de la Fuerza Aérea o un vicealmirante de la Armada Peruana. Bien, por ello, en razón a que el presidente de la República es quien designa y comunica personalmente al jefe del Comando Conjunto o a los comandantes generales, es pues el jefe supremo de las Fuerzas Armadas quien lo cesa de acuerdo a las causales, respetando la investidura de quienes comandaron los institutos armados o la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La notificación por escrito y la comunicación personal es un uso institucionalizado en las Fuerzas Armadas. Más aún, es el mismo presidente de la República quien le comunica al oficial general o almirante su designación como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, perdón, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o como comandante general del Ejército, de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea. La notificación personal y por escrito está enmarcada en la preservación de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas que se detalla en la política número 25 del Acuerdo Nacional que a la letra dice, cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia. En relación a lo expresado anteriormente, la insistencia busca el fortalecimiento de la institucionalidad, el respeto a las organizaciones armadas y un mensaje de confianza y de respeto a los integrantes de estos institutos que tienen que afrontar los momentos más difíciles de la patria y en muchos casos lo más preciado de todo ser humano que es su vida. Es importante recordar que los cargos de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los comandantes generales de los institutos armados no constituyen grados, como cité anteriormente, ni prerrogativas adicionales ya que dichas denominaciones únicamente las sostentan mientras ejercen los cargos respectivos. El jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales son los oficiales con los más altos cargos en las Fuerzas Armadas por lo que en ese sentido tratan y deciden junto con el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República sobre asuntos de seguridad nacional de vital importancia. Son ellos de su extrema confianza para asuntos de esta naturaleza. No son representantes de segundo orden. Por ello, comunicarle el cese es lo correcto. Es una consideración importante por cuanto estos ciudadanos, principalmente señores congresistas, representan a las instituciones tutelares de la Nación. No son a ellos a quienes les comunica o les estaría comunicando su pase al retiro, sino que ellos representan a las instituciones y como tal las instituciones tienen la necesidad de ser respetadas en todas las circunstancias. Por lo expuesto, la Comisión propone insistir en los mismos términos del autógrafo. Gracias, señores congresistas. Si algún congresista desea intervenir, puede solicitarlo. Congresista Cueto, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, es un tema propio de la naturaleza. ...de un comando, de un jefe, y el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y como tal, no solamente debe comandar las Fuerzas Armadas en el ámbito administrativo y de ser el caso en el ámbito operativo si hubiera una situación de emergencia, pero es importante que la responsabilidad que tiene cuando el nombre a los jefes del Comando Conjunto, al jefe del Comando Conjunto y a los Comandos Generales, de acuerdo a la potestad que la Constitución le brinda, también es importante, y es no solamente importante, es en forma leal que un comando, un jefe supremo, de acuerdo a lo que ahora dice la ley que vamos a aprobar y que yo estoy de acuerdo en la existencia, los considerando por los cuales debe ser removido cumpliendo esas normas escritas, sea él, que no solamente por un carácter de jerarquía militar, sino por un carácter propio, de una estructura que conlleva una serie de valores y sobre todo por una lealtad a los grados, se le comunique, como todo jefe hace, y como las instituciones militares se hacen, su pase al retiro o su renovación, cual sea el caso. Es un tema que se acostumbra en las Fuerzas Armadas, así que lo único que estamos haciendo con este proyecto de ley es remarcar ello y lo que de alguna manera el mismo Tribunal Constitucional, cuando se cambió la ley de situación militar, para evitar justamente las arbitrariedades que habían antiguamente, donde simplemente tanto el presidente o cualquier comandante general llamaba a cualquier oficial superior o almirante o general y simplemente le enviaba su sobre diciéndole, ha sido pasado al retiro, esas arbitrariedades son las que se han modificado. Y yo creo que el buen ejemplo lo tiene que dar el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo me abuno a la insistencia, señor presidente, para que este proyecto de ley ya sea promulgado por insistencia. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Alguna otra opinión? Bien, entonces, señora secretaria técnica, votación, por favor. Si me permite, congresista González Castillo. Congresista González Castillo. Adelante, congresista González. Señor presidente, no debemos dejar de tener en cuenta la facultad del presidente de la república de escoger entre los tres más generales o almirantes de más alto grado a su comandante general y al presidente del comando conjunto. Aquí lo que estamos haciendo es que, de alguna manera, quitarle esta prerrogativa que nunca antes se ha visto. Los cargos del comandante general históricamente han sido cargos de confianza porque son las personas con las que el presidente va a trabajar. Por eso la observación va en ese sentido. Entonces, yo considero y consideramos que se debe tomar en cuenta las observaciones del Poder Ejecutivo al respecto. Bien, gracias, congresista González. Voy a precisar lo siguiente. No, esta, este dictamen no cambia en absoluto la potestad del presidente de la república. Para nada. El presidente de la república sigue en la capacidad de poder nombrar Hay un parlante prendido. Entonces, repito, discúlpeme, había un eco aquí en la sala. El presidente de la república sigue en la capacidad de nombrar al comandante general del ejército entre los tres generales de división más antiguos. Él decide cuál de ellos. Si decide por el tercero en antigüedad, pues los dos primeros se van a su casa, pasan al retiro, porque esa es una costumbre dentro de los militares. Lo mismo para la Fuerza Aérea y la Marina. Escoge a uno de los tres marinos más antiguos, por decir, escoge al número dos. Entonces, el número uno en antigüedad se va a su casa y queda como comandante general de la Marina ese vicealminante que estaba en segundo lugar. Bien, eso es para los comandantes generales. Para el jefe del comando conjunto ya tiene a cinco oficiales más antiguos de donde él decide a quién va a designar como jefe del comando conjunto. Entonces, dentro de los cinco más antiguos que pueden ser del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, él escoge a uno de ellos y ese se convierte en el jefe del comando conjunto y por lo tanto comanda las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de las operaciones. Bien, lo que normalmente se hace es de que el presidente de la República llama a uno al designado y le comunica que ha sido designado y le entrega luego su resolución, su decreto supremo. Entonces, esa es la forma, ¿no? Lo llama y le dice tal cosa. Entonces, lo único que estamos pidiendo es de que lo que se está pidiendo, no lo único, es de que cuando pasen, cuando decida pasarlos al retiro, que se tengan en cuenta todo aquello que está reglamentado y que el Ejecutivo no se ha puesto. Está totalmente de acuerdo con lo que el Congreso le ha recomendado y ahí están las circunstancias en que estos oficiales van a pasar al retiro y sobre ello no ha hecho ninguna objeción. Solamente ha hecho una objeción en que considera que ya no debe llamarlo, que simplemente lo pasa al retiro y no le dice una sola palabra. Entonces, pensamos de que si es una persona con la que ha tratado asuntos de tanto interés, no es un funcionario de segundo orden, menos de tercero, ha visto asuntos de seguridad, asuntos de conflictos, crisis y todo lo demás, que obviamente amerita que lo llame y le diga señor general o almirante, he decidido que usted no continúe, ¿no? Y se acabó el asunto, le dice el por qué y le da el documento que debe darle, haciéndole conocer ello y terminó el asunto y el general se va a su casa. Eso es lo que se está pidiendo, pero para nada a congresista conza tocar eso de los tres más antiguos y cinco más antiguos, eso sigue así y así seguirá por siempre. Bien, ¿alguien? Congresista, aquí habla, tiene la palabra. Gracias, presidente. Algo que quisiera yo señalar, en primer lugar, sacar ese concepto de que el cargo del jefe del comando conjunto y el comandante general es un cargo de confianza, no es un cargo de confianza. Hemos escuchado un ex ministro que señalaba que es un cargo de confianza que un comandante general, un jefe del comando conjunto podía durar un día, tres días, un mes, sabe que esa es una irresponsabilidad que no la debemos repetir en particular lo que formó parte de la comisión de defensa. Segundo, como bien ha señalado el presidente de la comisión, no se le está recortando ninguna potestad al presidente. El presidente tiene toda la potestad de designar al personal. Hay que recordar que años atrás los institutos le ponían el comandante general al presidente de la república, que era el más antiguo del instituto, y los presidentes lo único que hacían era aceptar lo que le proponía el instituto. Hoy en día los presidentes tienen la potestad de escoger, como bien han señalado, entre los tres primeros a los comandantes de los institutos y entre los cinco primeros al del jefe del comando conjunto. Los pases a retiro por renovación se convirtieron en un problema muy sensible en los últimos años y era como una cuestión de respeto, de respeto a los oficiales, por eso que se ha instituido ya en forma institucional, inclusive, hasta el tribunal constitucional ha emitido un fallo con los factores que se deben tener en cuenta. y dentro de esos pases a retiro que antes solamente eran en los grados de coronel y general y que hoy día abarcan del grado mayor a todos los oficiales que pasan a retiro por renovación de acuerdo a su grado son comunicados en forma personal por el comando personal, por los comandantes del instituto y en este caso particular, siendo el presidente el que lo llama, lo designa en forma personal al comandante general es el mismo el que le tiene que señalar por respeto tiene que señalar que lo está cesando y no se le está quitando ninguna potestad. Yo creo que así fortalecemos la institucionalidad y creo que debemos nosotros asegurar lo que hemos presentado como ley. Gracias. Gracias, congresista. Solamente para precisar lo que acaba de decir el congresista que habla en efecto todo ello está en la ley de bases de la carrera administrativa la número 276 ahí ustedes lo pueden encontrar entre el artículo 1 y el 2 particularmente y en el 3 se especifica de que no los cargos de confianza están dados para los ministros y otros funcionarios y lo establece la ley que acabo de citar y exceptúa de ellos a los militares que son nombrados conforme a lo que acabo de citar puesto que ellos tienen una ley diferente y el presidente la potestad de nombrarlos pero entre un grupo determinado o sea, no los nombra dentro de cualquier muchos oficiales o un grupo indeterminado específicamente hay una cantidad bien entonces señores congresistas si no hay una cantidad de oficiales me refiero si no hay alguna otra observación señora secretaria técnica pasamos a la votación adelante señor presidente votación nominal para el predictamen de insistencia recaído en los proyectos de ley 778 813 y 1040 congresista jose william zapata a favor congresista william si congresista jenny lópez morales lópez morales a favor congresista lópez morales si congresista jorge montoya manrique congresista alfredo azurín loaiza a favor congresista surín loaiza si congresista roberto quiabra león a favor congresista quiabra león si congresista jose cueto acervi a favor congresista cueto acervi si congresista yaec espinoza vargas congresista américo gonzá castillo congresista carmen juárez gallegos a favor congresista juárez gallegos si congresista juan carlos lizarzaburu lizarzaburu a favor congresista lizarzaburu si congresista pedro martínez talavera a favor congresista martínez talavera si congresista segundo montalbo cubas congresista abel reyes cam congresista montalbo ha consignado su voto a favor señor presidente congresista lucinda vázquez vela ha consignado su voto a favor en la plataforma congresista bel reyes cam señor presidente volveremos a llamar los congresistas que no han contestado votación congresista jorge montoya manrique congresista yaeque espinoza vargas congresista américo gonza castillo abstención congresista gonza castillo abstención congresista abel reyes cam congresista maría del pilar cordero yontay a favor secretario técnico congresista cordero yontay a favor congresista excesitaria está votando en lugar del congresista cordero yontay luis que no está presente señor presidente gracias muy bien congresista tenemos 11 votos a favor y una abstención señor presidente bien gracias señora secretaria ha sido aprobada perdón tenemos 11 congresistas que han votado a favor ninguno en contra y ha habido una abstención entonces ha sido aprobada por una por mayoría de los presentes el dictamen de insistencia recaído en la observación del poder ejecutivo a la autógrafa de los proyectos de ley número 778 813 y 1040 que propone la ley que modifique el artículo número 10 de la ley 28359 ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas señores congresistas les agradecemos por esta votación de esta forma el congreso está creando está generando institucionalidad en las fuerzas en las fuerzas armadas lo cual obviamente va a ir en beneficio del espíritu y la moral de sus integrantes gracias pasamos ahora a la siguiente invitación invitamos al congresista álex paredes que se encuentra con nosotros para que pueda exponga su proyecto de ley número 1318 partido 20 21 cr por el que propone la ley que reconoce y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la policía nacional del perú en situación de actividad que hayan sido asimilados entre los años 1994 95 96 con el grado de teniente sanidad policía militar policía nacional del perú de conformidad con el artículo 70 del reglamento del congreso de la república señor congresista paredes gonzález le cedemos el uso de la palabra adelante sí presidente muchas gracias y mi saludo a través de su persona a todos los miembros de la comisión de defensa nacional orden interno desarrollo alternativo lucho y lucha contra las drogas perdón efectivamente creo que hay una línea no crubilínea que para reiterar de este congreso de lo que significa defensa de derechos respeto de institucionalidad en la cual debíamos conducirnos siempre y esta ley que reconoce y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la policía nacional del perú en situación de actividad que hayan sido asimilados en los años 1994 1995 y 1996 con el grado de teniente de policía nacional del perú busca eso enviamos una presentación no sé si nos pudieran ayudar proyecto de ley número 1318 guión 2022 guión cr ley que reconoce y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la policía nacional del perú en situación de actividad que hayan sido asimilados en los años 1994 95 96 con grado de tenientes la siguiente por favor aquí tenemos el artículo 1 que es el objeto de la ley y el objeto de la ley busca otorgar el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la policía nacional del perú en situación de actividad que hayan sido asimilados en los años 1994 1995 y 1996 en el grado de tenientes policía nacional del perú comprendidos en las resoluciones supremas número 0504 guión 94 guión IN slash PNP número 1172 guión 95 guión IN slash PNP y la resolución número 0848 guión 96 guión IN slash PNP con la finalidad de resarcir la discriminación laboral de la cual son objeto ojo hasta la fecha la siguiente por favor en este artículo 2 lo que pretendemos es el reconocimiento y el otorgamiento del grado inmediato superior reconocese y otórgase por única vez el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la policía nacional del perú en situación de actividad que hayan sido asimilados en los años 1994 1995 y 1996 en el grado de teniente de sanidad policía nacional del perú comprendidos en las resoluciones supremas número 0504 guión 94 guión IN slash PNP número 1172 guión 95 guión IN slash PNP y número 0848 guión 96 guión IN slash PNP la siguiente por favor y en el artículo 3 lo que planteamos es la habilitación excepcional en próximos procesos de ascenso los oficiales de servicio de la policía nacional del perú comprendidos en el alcance de la presente ley están habilitados de manera excepcional para postular al grado inmediato siguiente en los próximos procesos de ascenso que se lleven a cabo en la policía nacional del perú la siguiente aquí lo que podemos mencionar es que en este procedimiento de las promociones 94 95 96 hubo una asimilación de oficiales químicos farmacéuticos odontólogos obstetras biólogos psicólogos nutricionistas asistentes sociales ingenieros químicos tecnólogos médicos ingresaron ellos con el grado de teniente de servicios se logró a través del decreto legislativo número 745 normativa que no se reglamentó y tampoco establece el grado oficial al no estar reglamentado los grados policiales se dieron de menor a mayor orden jerárquico teniente capitán mayor comandante y coronel es decir los que se asimilaron en esa fecha se asimilaron en el grado de teniente y aquí marcamos la diferencia y la reafirmación de esta discriminación y señalamos diferencia con promociones anteriores y posteriores en esta línea de tiempo de asimilaciones las promociones anteriores a 1990 ingresaron como capitanes luego durante los tres años subsiguientes no hubo asimilaciones se reinicia este proceso de asimilaciones con las promociones 94 1994 1995 y 1996 pero fueron asimilados cuando ingresaron con el grado de teniente de la sanidad de la policía nacional del Perú o de servicios perdón luego del año 96 en los 12 años subsiguientes no hubo asimilaciones y estas se reinician a partir del año 2008 y cuando se da este reinicio pasa lo que ocurrió antes del 94 específicamente en 1990 quienes se asimilaban se les daba el grado de capitán y ahí está la diferenciación que hay la siguiente por favor los derechos laborales no prescriben son imprescriptibles en el tiempo y están amparados en normas legales y organismos internacionales que el Perú está obligado a cumplir por ejemplo el convenio el convenio del OIT número 111 que trata sobre la discriminación lo que es el empleo y la ocupación y define la discriminación como cualquier distinción exclusión o preferencia basada en motivos de raza color sexo religión o opinión política ascendencia nacional o origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación la siguiente por favor y ahí podemos este encontrar que hay una vulneración que ha habido una vulneración de derechos constitucionales y laborales y si lo contextualizamos a normatividad nacional tenemos a nuestra constitución política del Perú vigente desde 1993 y allí en el artículo 2 numeral 2 se refiere a que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen raza sexo idioma religión opinión condición económica o y aquí está el broche del impedimento de cualquier tipo de discriminación o de cualquier otra índole si volvemos al caso en materia si antes del 94 se asimilaba con el grado de capitán no hay sustento para haber asimilado como tenientes porque esto se vuelve a constatar en el año 2008 a quienes se asimilan justamente los asimilan con el grado de capitán cuál sería ese criterio utilizado no hay no hay ninguno que pudiera sustentar y esto tiene concordancia con lo prescrito en la constitución también política del Perú el artículo 26 en lo que se refiere a la relación laboral donde se respetan los siguientes principios y es la igualdad de oportunidades sin discriminación pero sobre todo el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la constitución y la ley si la constitución me reconoce el derecho a no discriminación igualdad ante la ley pues nunca debieron ser ellos asimilados en ese grado de teniente sino el grado que correspondía y que era el grado de capitán la siguiente por favor consecuencias de la discriminación laboral la obvia que hay veces no es visibilizada y hablamos en términos generales detrás de un trabajador sea cual fuera el lugar en el cual se encuentre es un ser humano que merece ser respetado en esa condición porque ese ser humano las consecuencias que uno tiene a nivel de de discriminación laboral o de otro tipo trae consecuencias en el caso de quienes se busca beneficiar a través de este proyecto de ley obviamente hay un daño psicológico porque nadie se va a sentir satisfecho de ser materia de ese de ese daño lo primero que vemos es aflicción esa ansiedad son vulnerables a la segregación y maltratos y perjuicio en la autoestima porque son profesionales que optaron por ser parte de la familia policial pero siempre dentro de un contexto de respeto a su condición de seres humanos hay un perjuicio en la carrera policial y profesional claro que sí porque han caminado con un grado inferior eso obviamente se convierte en un retraso en el ascenso pero también hay un perjuicio tanto en las relaciones laborales como en la percepción económica hay una obstrucción permanente en el acceso a oportunidades y el pase al retiro por límite en grado obviamente y una tercera variable es el perjuicio económico hay una remuneración menor han tenido limitaciones pecuniarias en la vida familiar profesional y personal reitero porque detrás de cada trabajador sea cual fuere su condición hay una familia detrás hay una familia que depende de nuestros ingresos y eso también tiene que en alguna medida ser la luz y la guía para por por lo menos resarcir a estas personas que han sido perjudicadas en largos años de su carrera la siguiente por favor entonces que podemos señalar que existió y que debió ser de oficio y no esperar llegar hasta este momento pero ya está hecho solo mencionamos este precedente que debió ser vinculante emitido en sede administrativa una resolución suprema número 0043-2002-IN slash PNP del 29 de enero del año 2002 y una resolución número 015-2003-IN slash PNP del 17 de marzo del 2003 que reconoció y otorgó el grado de capitán PNP a la asimilada teniente de servicios PNP señora Lita Martel Figueroa quien también ingresó por resolución suprema número 1172-95 guión IN slash PNP del año 95 es decir ella ingresó en el año 95 y fue asimilada como teniente pero después con esta resolución suprema logró recuperar sus derechos y en buena hora y en buena hora pero eso debió ser materia para que se uniformice con todos quienes fueron parte de esas promociones 94-95 y 96 este caso resulta emblemático obviamente pero en lo positivo hubiese sido emblemático que todos de manera extensa fueran beneficiados pero no fue así la que sigue la siguiente por favor ahora hay antecedentes legislativos parecidos sí la anterior tiene que ver con el caso de las profesionales en enfermería quienes tuvieron hasta tres leyes para ser resarcidas en situaciones casi similares tuvieron una ley número 30-755 una ley 30-876 una ley 30-864 y si uno le da una mirada en una en la ley 30-755 se otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicios PNP comprendidos en el decreto supremo número 010-2005 guión IN luego se dio la ley 30-876 que otorgó el reconocimiento de tiempo de servicio regulariza la transferencia de aporte a la caja de pensiones militar policial y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la PNP en situación de actividad que ingresaron en el proceso de asimilación 1995 y también tuvieron la ley 30-864 que otorgó el grado inmediato superior al personal de la PNP en situación de actividad egresados del centro de formación profesional de la sanidad de la policía nacional es decir hay un otorgamiento de un grado inmediato superior reconociendo con reconocimiento de tiempo de servicios y regularizando las aportaciones de la caja militar policial es decir y hay un sector de estos profesionales que tuvieron esta ayuda o este reconocimiento más que ayuda es un reconocimiento es un resarcimiento de estas tres leyes la siguiente por favor la situación del pase al retiro de edad en el grado los profesionales de las promociones 1994 1995 y 1996 están pasando al retiro por límite de edad en el grado de capitanes 55 años mayores 58 años y comandantes 61 años pero en realidad ese era el grado que les correspondía consideramos que no durante estos últimos años han pasado al retiro por la causal límite de edad en el grado 340 profesionales de estas tres promociones es decir 340 seres humanos que en sus derechos laborales en sus derechos profesionales no fueron reconocidos esta situación que constituye un agravio permanente el poder legislativo tiene que enmendar usando sus facultades normativas en fiel respeto a nuestros derechos convencionales que están en el pacto de san jose y constitucionales tenemos la constitución política del perú que hemos hecho mención en los artículos 226 yo sumaría el artículo 1 que reconoce la dignidad del ser humano el artículo 55 la disposición complementaria transitoria final cuarta de no discriminación laboral porque aquí lo que ha habido es una discriminación laboral con un tratamiento diferenciado para profesionales que han tenido las mismas condiciones características y acreditaciones la que sigue por favor agradeciendo la atención prestada lo que yo señalaría y sobre todo a quienes están aquí presentes tengo en manos una resolución que se parece mucho a lo que nos enviaban porque ya no nos enviarán ya no nos enviarán a los docentes y permítanme hacer esa comparación o ese paralelo a los docentes 15 días antes de cumplir 65 años nos hacían pasar el peor cumpleaños de 65 porque nos decían en 15 días te vas yo estoy compartiendo esta resolución directoral del 1 de abril del año 2022 004268 donde en su artículo uno dice conceder tengo la autorización de la mencionada profesional conceder al mayor de servicios de la policía nacional Neida Caterin Jeroma Valdivia Núñez el periodo de adaptación a la vida de tres meses calendarios a partir del 20 de abril del 2022 hasta el 19 de julio del 2022 previos a la fecha de su pase a la situación policial de retiro por la causal de límite de edad en el grado durante este periodo no asumirá cargo algún y no solamente es el caso de ella también es el el caso de la otra profesional Alicia Teresa Verástegui Godoy situación que honestamente se los confieso a usted presidente y los miembros de esta comisión algunos son de esta vida y de esta carrera militar policial no sabíamos que había un periodo de adaptación que debe ser más doloroso que lo que hemos pasado nosotros pero más doloroso es saber que uno termina de entregar los mejores años de su vida y y no fueron resarcidos los daños que le hicieron por esta razón señor presidente yo quisiera pedir a la comisión que usted preside se puede emitir el dictamen de inhibición por cuanto en la comisión de trabajo ya hemos hecho la exposición de este mismo proyecto de ley se ha desarrollado la votación y tengo que agradecer a nombre de las personas que serían beneficiadas que ha habido una votación favorable por unanimidad con la misma votación de representantes de los grupos parlamentarios que hoy integran esta comisión de defensa y creo que esto facilitaría por lo menos y lo pongo en persona por señalar un ejemplo en la persona de de la mayor Neida Caterin Jeroma Valdivia Núñez porque es una de muchos de muchos que están esperando por lo menos al final de esta carrera profesional se vaya con la tranquilidad de que fueron resarcidos sus derechos y le dieron el grado que le correspondía en ella están los que faltan en ella está por lo menos la cuestión diría yo emocional valorativa de los 340 que se fueron sin ser resarcidos y creo que eso aunque no está visibilizado aunque no aparecen las encuestas como nosotros lo venimos diciendo pero esto es lo que hace este Congreso de la República este Congreso de la República estas comisiones que integramos que es poner por delante siempre el respeto a las personas el respeto a quienes optan por una línea de carrera una línea laboral una línea de trabajo escuchaba hace un minuto yo y conociendo lo que pasa en ese en esa insistencia también las personas cuando llegamos a cargos y los llegamos por mérito o por concurso creo que nos merecemos también los respetos y creo que es bueno que este Congreso que está dando leyes que en realidad está quedando en la memoria y en el corazón de las personas pero que seguramente si las encuestan no recogen su verdad y eso es lo que buscamos con esta familia policial que ingresaron a esta institución en los años 94 95 y 96 que nunca debieron considerarlos en el grado de tenientes siempre los debieron considerar como lo hicieron antes de que ingresen ellos y después de que ingresen ellos como capitán en ese sentido yo agradezco la gentileza presidente a los miembros de la comisión de defensa y esperamos estar seguros de que hay una coincidencia en este resarcimiento y para viabilizar el logro del objetivo por estas familias se pueda emitir el dictamen de inhibición muchas gracias gracias conecita paredes bien antes de continuar si también este les recuerdo a los congresistas algún asunto que ya lo saben tenemos un equipo de trabajo viendo todos estos temas y ahí tenemos siete proyectos de ley ya los han terminado de revisarse que están por unas firmas y próximamente van a estar exponiendo el tema al respecto esto voy a también a poner en consideración del equipo de trabajo para poder llegar a la mejor solución gracias congresista paredes bien vamos a continuar ahora muchas gracias bien hasta luego congresista gracias continuamos ya le vamos a hacer conocer un próximo bien señores voy a continuar ahora con una invitación más está referida a un proyecto de ley presentado por quien habla al respecto de la ley de un proyecto de ley número 1527 partido 2021 que propone la ley que modifica el artículo 37a del decreto legislativo 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas de conformidad con el artículo 70 del reglamento del congreso de la república pasaré a exponer la la iniciativa legislativa bien la propuesta señores congresistas tiene por objeto dotar a la sunat de amplias facultades para el control y fiscalización de insumos químicos no fiscalizados que vienen siendo utilizados como sustitutos de los principales insumos para la elaboración de drogas ilícitas y cuya sustitución por otros insumos químicos es muy dinámica en ese sentido paso a mostrarles lo siguiente artículo único objeto de la ley la presente ley tiene por objeto la modificación del artículo 37a del decreto legislativo 1126 modificado mediante la ley 31124 que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas artículo 37a régimen excepcional de control y fiscalización de bienes no fiscalizados establezcase en determinadas zonas geográficas del país un régimen excepcional de control y fiscalización de bienes no fiscalizados que pueden ser utilizados en la elaboración de drogas ilícitas facultese a la superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria SUNAT a realizar el control y fiscalización de los bienes no fiscalizados sujetos al régimen excepcional previsto en el párrafo antecedente para lo cual ejerce todas las facultades establecidas en el decreto legislativo 1126 en tanto resulten aplicables corresponde en ese sentido a la SUNAT lo siguiente a la intervención a los medios de transporte o perdón en o hacia las zonas geográficas sujetas a régimen excepcional para el control de bienes no fiscalizados estando facultada a interrumpir su curso para la cual el intervenido facilita el acceso a los medios de transporte y a los bienes objeto de control asimismo proporciona la documentación correspondiente ve la verificación de los bienes no fiscalizados estando facultada a pesar las unidades de transporte y o bienes no fiscalizados abrir cajas sacos bodegas contenedores precintos de seguridad y o cualquier otro envase embalaje o mecanismo de seguridad que impida la verificación y conteo de los bienes no fiscalizados letra c la inspección en establecimientos ubicados en zonas sujetas al régimen excepcional de control y fiscalización de bienes no fiscalizados en la que se verifica el uso de estos para lo cual puede requerir la intervención de la policía nacional del perú y del ministerio público estando los intervenidos obligados a facilitar el ingreso a sus instalaciones y proporcionar la documentación que contenga la información sobre el empleo de dichos bienes letra d la incautación de los bienes no fiscalizados así como el internamiento de los medios de transporte que los trasladan cuando se detecte la comisión de las infracciones administrativas previstas en la tabla de infracciones en el caso que la SUNAT presuma la comisión del delito sobre las actividades desarrolladas con los bienes no fiscalizados y los medios de transporte que trasladan comunica tales hechos por el medio idóneo y más célere a la policía nacional y al ministerio público para las acciones correspondientes quienes deben constituirse en forma inmediata en el lugar de la intervención mediante decreto supremo refrendado por el ministro de economía y finanzas y el ministro del interior a propuesta de la SUNAT se especifican los bienes no fiscalizados las zonas geográficas las actividades la tabla de infracciones y sanciones correspondientes al régimen excepcional de bienes no fiscalizados y demás disposiciones que resulten pertinentes para ello la SUNAT puede tener en cuenta los informes que proporciona la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas de vida y el ministerio del interior la SUNAT mediante resolución de superintendencia puede establecer medidas complementarias de control y fiscalización para el régimen excepcional de bienes no fiscalizados como las relacionadas a la guía de revisión comprobantes de pago y otras medidas que considere conveniente y por último disposición complementaria final única vigente de la ley la presente ley entre vigencia al día siguiente de su publicación gracias señores congresistas paso y continúo con las presentaciones del día de hoy invitación al congresista alfredo azurín loaiza para que exponga sobre su proyecto de ley 1325 partido 2021 por el que propone la ley que incorpora al personal profesional médico civil policía nacional del perú nombrado de la sanidad de la policía nacional del perú a la categoría de oficiales de servicio pnp en el grado de comandante o coronel que corresponda de acuerdo al tiempo de servicio laborado en la institución de conformidad con el artículo 70 del reglamento del congreso de la república con el señor congresista azurín loaiza le cedemos el uso de la palabra buenas noches señor presidente buenas noches con todos los congresistas el proyecto de ley número 1325 oblicua 2021 de autoría tiene como título ley que incorpora al personal policial médico civil pnp nombrado de la sanidad de la policía nacional de perú a la categoría de oficiales de servicio pnp en el grado de comandante o coronel que corresponda de acuerdo al tiempo de servicio laborado en la institución este proyecto tiene por objeto incorporar al personal profesional médico civil nombrado de la policía nacional de perú a la categoría de oficiales de servicio pnp en el grado de comandante o coronel con efectividad en el grado de acuerdo al tiempo laborado en la institución que serán considerados como tiempo de servicios reales y efectivos así como precisar su régimen previsional con la finalidad de proteger su derecho a la igualdad y resarcir el daño ocasionado al considerarlos hasta la fecha como empleados civiles y no como personal policial tal como ha sucedido con otros grupos laborales de la institución que ya fueron incorporados ya que también fueron empleados civiles y hoy son oficiales del servicio pnp actualmente los médicos civiles que laboran en la sanidad de la pnp son profesionales con amplia experiencia todos ellos especialistas con no menos de 16 y hasta más de 30 años de servicio ingresados como personal civil en épocas en que los procesos que de asimilación estaban suspendidos los médicos civiles vienen percibiendo remuneraciones muy similares o inclusive algo superiores a la de oficiales de servicio de la sanidad en los grados de comandante y coronel por lo que de darse la incorporación a la categoría de oficiales de servicio no implicaría un aumento en el presupuesto asignado ante ello la iniciativa que vengo a exponer no colisiona con la prohibición de presentar propuestas de ley con iniciativa de gasto ya que su finalidad no es mejorar las condiciones remunerativas de los médicos civiles de la sanidad pnp sino dar término al tema discriminatorio que afecta el principio de igualdad y que produce situaciones que afectan su dignidad como personas y profesionales este hecho sería beneficioso para la institución policial pues permitirá que médicos especialistas con larga experiencia y bien capacitados formen parte de su organización en condiciones de igualdad con sus pares oficiales por asimilación así como otros profesionales y eventualmente de su plana directiva significando una mejora en la prestación de los servicios sanitarios a todo el personal policial por eso pido a todos los señores congresistas que puedan apoyar este pedido ya que es de justicia muchas gracias y buenas noches gracias congresista Surin pasamos al siguiente punto debate y votación del preditamen recaído en el proyecto de ley número 519 partido 2021 que con un texto sustitutorio propone la ley que modifique el artículo 11 del decreto legislativo 1213 decreto legislativo que regula los servicios de seguridad privada el mismo que les fuera remitido con la agenda para la presente sesión proyecto de ley 519 partido 2021 fue presentado por la congresista Norma Yarro Lumbreras el 21 de octubre del año del 2021 y fue y fue decretado e ingresó el 25 de octubre del 2021 a la Comisión de Defensa Nacional como única comisión dictaminadora de conformidad con el decreto legislativo 1213 los servicios de seguridad privada son actividades o medidas preventivas que tienen por finalidad cautelar y proteger la vida e integridad de las personas así como el patrimonio de personas naturales o jurídicas se realizan con personas naturales y jurídicas públicas o privadas bajo las modalidades reguladas en el presente decreto legislativo el servicio de seguridad privada de transporte y custodia de dinero y valores de personas naturales o jurídicas públicas o privadas realizado por empresas especializadas por vía terrestre aérea marítima fluvial o lacustre el mismo que se presenta que se presta con armas de fuego en septiembre del 2015 el poder ejecutivo aprobó el decreto legislativo 1213 condicionando su vigencia a la aprobación del reglamento lo que hasta la fecha luego de más de cinco años no ha ocurrido por ello se encuentra en vigencia la ley número 28 879 y su reglamento el decreto legislativo 1213 que a la fecha no se encuentra vigente propone un marco normativo nuevo referido a los servicios de seguridad privada que contienen algunas omisiones importantes para la presentación del servicio de seguridad privada para el transporte de dinero y valores la ley número 28 879 ley de servicios de seguridad privada vigente si contempla el uso de vehículos blindados para el transporte de valores y dinero y además la necesidad de contar con una póliza de seguros que cubra el valor declarado del dinero y valores la iniciativa bajo análisis propone la modificación del artículo 11 del decreto legislativo 1213 sobre el servicio de transporte y custodia de dinero y valores considerando que los medios de transporte para brindar el servicio de transporte y custodia de dinero y valores por vía terrestre corresponde a transportes blindados y certificados por su CAMEC cumpliendo las características técnicas del reglamento en concordancia con las normas que establece el ministerio de transportes y comunicaciones considera que los vehículos para el transporte de dinero y valores permitirán salvaguardar la vida e integridad de las personas que laboran para las empresas dedicadas a este rubro mitigando los riesgos a los que constantemente se encuentran expuestos siendo necesario que el reglamento precise las facilidades necesarias para que estos vehículos puedan realizar su labor minimizando los riesgos debiendo asegurar lo referido al tránsito parqueo embarque y desembarque el dinero y valores evitando la exposición del personal de seguridad que presta servicio durante la ejecución del mismo considerando que realizan una labor sensible y riesgosa por las sumas significativas de dinero u objetos que trasladan además incluye la necesidad de contar con una póliza de seguro para cubrir el valor del dinero y los valores objeto de transporte y custodia con la finalidad de proteger al personal que presta servicio de seguridad en estos camiones blindados luego de la revisión de la legislación de la materia se propone un texto sustitutorio considerando las modificaciones de la iniciativa legislativa en el artículo 11 del decreto legislativo 1213 decreto legislativo que regula los servicios de seguridad privada se incluye la propuesta de la SBS para que se utilicen vehículos no blindados en el caso en el caso de menos de transportar de menos de 5 UIT además considera tres disposiciones complementarias primera una modificatoria modifica la única disposición derogativa del decreto legislativo 1213 derogando definitivamente la ley 28879 y su reglamento considerando que siguen vigentes a pesar de que hace más de 5 años se aprobó el decreto legislativo sobre la misma tarea número 2 una derogatoria deroga la segunda y tercera disposición complementaria finales del decreto legislativo 1213 referidas a la vigencia del decreto legislativo condicionada a la publicación del reglamento y a la conformación de una comisión multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración de un reglamento tres una final otorga un plazo de 30 días calendarios para aprobar y publicar el reglamento del decreto legislativo 1213 por ello proponemos un preditamen por ello proponemos un preditamen con texto sustitutorio algún congresista desea intervenir al respecto puede solicitarlo bien entonces señora secretaria técnica votación señor presidente votación del preditamen recaído en el proyecto de ley 519 congresista José William Zapata a favor congresista William Zapata sí congresista Jenny López Morales López Morales a favor congresista López Morales sí congresista Jorge Montoya Jorge Montoya Manrique congresista Alfredo Azurín Loaiza sí congresista Azurín Loaiza sí congresista Roberto Quiabara León a favor con esta Quiabara León sí congresista José Cueto Acervi a favor congresista Cueto Acervi sí congresista congresista Yaeke Espinosa Vargas congresista Américo Gonza Castillo congresista Carmen Juárez Gallegos a favor congresista Juárez Gallegos sí congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu a favor congresista Lizarzaburu Lizarzaburu sí congresista Pedro Martínez Talavera a favor congresista Martínez Talavera sí congresista Segundo Montalvo Cubas congresista Abel Reyes Cam congresista Lucinda Vázquez Vela el congresista Montalvo Cubas consigna su voto a favor señor presidente en la plataforma Gonza Castillo a favor congresista Gonza Castillo sí la congresista Vázquez Vela también consigna su voto a favor señor presidente congresista congresista María Pilar Cordero Yontay Cordero Yontay María sí congresista María Pilar Cordero Yontay sí consigna su voto en lugar del congresista Cordero Yontay Luis sí llamaremos a los congresistas que no han contestado a votación señor presidente congresista Jorge Montoya Manrique congresista Yaek Espinoza Vargas congresista Abel Reyes Cam señor presidente tenemos 12 votos a favor ninguna en contra ninguna abstención Gracias señora secretaria entonces tenemos 12 congresistas que han votado a favor no hay ninguna en contra y han habido y tampoco abstenciones ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el dicambio ha recaído en el proyecto de ley número 519-2021 con un texto sustitutorio que propone la ley de que modifique el artículo 11 del decreto legislativo 1213 decreto legislativo que regula los servicios de seguridad privada antes de pasar al al la siguiente al siguiente preditarme quiero poner en su conocimiento de que tenemos un vamos a tener pendiente el debate y votación de el proyecto de ley número 1267 partido 2027 presentado por el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo en razón a que nos ha hecho una observación que la vamos a tener en cuenta la coordinamos con él y próximamente podremos exponerlo bien entonces pasamos al predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley número 1384 partido 2021 CR que propone la ley que declara feriado nacional el 6 de agosto día de la evocación de la batalla junín que fuera presentado con la agenda de la presente sesión bien paso a leerlo exposición de inhibición el proyecto de ley número 1384 del congresista Waldemar Cerrón Rojas propone declarar día feriado el 6 de agosto como feriado nacional evocando la batalla junín el plan de trabajo de la comisión de defensa orden interno correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022 establece como prioridad el estudio y dictamen de iniciativas legislativas que se encuentran en la comisión estas iniciativas deben necesariamente estar relacionadas directamente con las materias propias de los sectores defensa e interior y las mencionadas en los cuatro ejes temáticos el plan de trabajo de la comisión de trabajo y seguridad social correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022 establece como uno de sus objetivos que su función legislativa el estudio perdón de su función legislativa el estudio análisis y dictamen de las proposiciones de ley que tienen impacto en las relaciones laborales entre otras en los considerandos del decreto legislativo 713 se indica que las normas institucionales y la legislación laboral nacional consagran entre otros beneficios sociales el descanso semanal remunerado los feriados no laborables y la vacancia anual y las vacaciones anuales pagadas por ello podemos afirmar que la comisión de trabajo y seguridad social es competente para tratar el proyecto de ley 1384-2021 por las consideraciones expuestas líneas arriba a la comisión de defensa nacional no le corresponde analizar materias relacionadas con la determinación de los feriados no laborables que son de competencia de la comisión de trabajo y seguridad social si algún congresista quiere hacer uso de la palabra pueden hacerlo en estos momentos bien señora secretaria pasamos a votación nominal adelante señor presidente votación nominal del dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 1384 congresista jose william zapata a favor congresista william si congresista jenny lópez morales congresista jorge montoya manrique congresista alfredo azurín loaiza sí congresista azurín loaiza sí congresista roberto que ahora león a favor congresista congresista jose cueto acervi a favor congresista cueto acervi sí congresista yaeque espinoza vargas congresista américo gonza castillo congresista congresista carmen juárez gallegos a favor congresista juárez gallegos sí congresista juan carlos lizarzaburo lizarzaburo a favor secretaria lópez morales a favor congresista lópez morales sí congresista lizarzaburo lizarzaburo sí congresista congresista pedro martínez talavera congresista segundo montalbo cuba señor presidente consignado su voto a favor en la plataforma congresista martínez talavera a favor congresista abel reyes cam congresista lucinda vázquez vela a congresista lucinda vázquez vela ha dejado a consigna su voto a favor señor presidente en la plataforma congresista congresista maría del pilar cordero yontay cordero yontay maría a favor secretaria técnica congresista cordero yontay a favor en lugar del congresista cordero yontay luis volveremos a llamar los congresistas que no han contestado votación señor presidente congresista jorge montoya manrique congresista yaeque espinosa vargas congresista américo gonza castillo congresista 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 abel reyes cam congresista lucinda vázquez vela señor presidente tenemos doce votos a favor ningún en contra ninguna abstención gracias señora tenemos entonces doce votos a doce congresistas que han votado a favor no hay ningún congresista que ha votado en contra ni abstenciones ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley número trece ochenta y cuatro partido veinte veintiuno que propone la ley que declara feriado nacional el seis de agosto día de la vocación de la batalla junín número diez debate y votación del preditamen de inhibición recaído en el proyecto de ley diecisiete setenta y cuatro partido veinte veintiuno por el que se propone la ley que incorpora al código penal el delito de tráfico de bienes de procedencia delictiva que fuera que fuera remitido con la agenda de la presente sesión exposición el proyecto de ley número diecisiete setenta y cuatro partido veinte veintiuno es la actualización del proyecto de ley cuarenta y nueve treinta y uno partido veinte veinte por el que se propone la incorporación del delito de tráfico de bienes de procedencia delictiva en el código penal el plan de trabajo de la comisión de defensa del periodo anual de sesiones veinte veintiuno establece como prioridad el estudio y dictamen de iniciativas legislativas que se encuentren en la comisión de estas iniciativas que deben necesariamente estar relacionadas directamente con las materias propias de los sectores de defensa interior y las mencionadas en los cuatro ejes temáticos el plan de trabajo de la comisión de justicia y derechos humanos del periodo anual de sesiones veinte veintiuno veinte veintidós establece que la función legislativa que impulsará el debate de los proyectos de ley que propongan optimizar la legislación penal sustantiva y procesal orientadas a combatir la inseguridad ciudadana el crimen organizado delitos informáticos defraudación tributaria entre otros el objeto principal de la proposición legislativa es el estudio de modificar el código penal e incorporar el artículo ciento noventa y cuatro b referido al tráfico de bienes de procedencia delictiva por ello estamos podemos afirmar que la comisión de justicia y derechos humanos es competente para tratar el proyecto de ley número diecisiete setenta y cuatro partidos veinte veintiuno por las consideraciones expuestas líneas arriba a la comisión de defensa nacional no le corresponde analizar materias relacionadas a la modificación del código penal porque son de competencia de la comisión de justicia y derechos humanos tal como se contempla en su respectivo plan de trabajo si algún congresista desea intervenir puede hacerlo en este momento de acuerdo bien señora secretaria técnica votación señor presidente votación nominal para que recaiga en el proyecto de ley mil setecientos setenta y cuatro predictamente de inhibición congresista jose daniel william zapata a favor congresista william si congresista jenny lópez morales lópez morales a favor congresista lópez morales sí congresista jorge montoya manrique congresista alfredo zurín loaiza a favor congresista zurín loaiza sí congresista roberto quiabra león a favor congresista quiabra león sí ¿Congresista José Cueto Acerbi? ¿Congresista Cueto Acerbi? ¿Congresista Yaeke Espinosa Vargas? ¿Congresista Américo Gonza Castillo? ¿Congresista Carmen Juárez Gallegos? ¿Congresista Juárez Gallegos? ¿Congresista Juan Carlos Lizarzaburu? ¿Congresista Lizarzaburu? ¿Congresista Pedro Martínez Talavera? ¿Congresista Martínez Talavera? ¿Congresista Segundo Montalvo, Cuba? ¿Congresista Abel Reyes Cam? ¿Congresista Lucinda Vázquez Vela ha consignado su voto a favor en la plataforma, señor presidente? ¿Congresista María Pilar Cordero Yontay? ¿Congresista Cordero Yontay María? Sí, a favor. Gracias, señor presidente. ¿Congresista Cordero Yontay? Sí, en lugar del congresista Cordero Yontay Luis. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. ¿Congresista Jorge Montoya Manrique? ¿Congresista Jaegue Espinoza Vargas? ¿Congresista Américo Gonza Castillo? ¿Congresista Gonza Castillo, a favor? ¿Congresista Gonza Castillo, sí? ¿Congresista Segundo Toribio Montalvo, Cubas? ¿Congresista Abel Reyes Cam? Señor presidente, tenemos 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Gracias, señora secretaria. Bien, tenemos entonces 11 congresistas que han votado a favor, no hay ningún parlamentario que haya votado en contra ni se han abstenido. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley número 1774, partido 2021, por el cual se propone la ley que incorpora al Código Penal el delito de tráfico de bienes de procedencia delictiva. Número 11, debate y votación del dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 1775, por el que propone la ley que modifica los incisos 1 y 2 del artículo 4 del título preliminar y otros artículos del nuevo Código Procesal Penal, que fuera remitido con agenda para la presente sesión. Exposición. Señor presidente, el congresista Montalvo Cubas ha dejado constancia y su voto a favor en la plataforma. Entonces tenemos 12 votos, ¿no? 12 votos a favor para la inhibición anterior. Prosigo con exposición. El proyecto de ley 1775 propone modificar los numerales 1 y 2 del artículo 4 del título preliminar y otros artículos del Código Procesal Penal actualizado del proyecto de ley número 66158, partido 2020. El plan de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2021-2022 establece como prioridad el estudio y dictamen de iniciativas legislativas que se encuentren en la Comisión. Estas iniciativas deben necesariamente estar relacionadas directamente con materias propias de los sectores de defensa e interior y las mencionadas en los cuatro ejes temáticos descritos. El plan de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos correspondiente al periodo anual 2021-2022 establece en la función legislativa que impulsará el debate de los proyectos de ley que propongan optimizar la legislación penal sustantiva y procesal orientadas a combatir la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, delitos informáticos, defraudación tributaria, entre otros. El objetivo principal de la proposición legislativa en estudio es el modificar diversos artículos del Código Procesal Penal. Por ello, podemos afirmar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es competente para tratar el proyecto de ley número 1775, partido 2021. Por las consideraciones expuestas líneas arriba a la Comisión de Defensa Nacional, no le corresponde analizar materias relacionadas a la modificación del Código Procesal Penal, que son de competencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tal como se contempla en el respectivo plan de trabajo. ¿Se da el uso de las palabras a los congresistas que deseen participar? Bien. Señora Secretaria Técnica, votación, por favor. Señor Presidente, votación nominal recaída en el predictamen de inhibición del proyecto de ley 1775. Congresista José William Zapata. A favor. Congresista William, sí. Congresista Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín Loaiza, sí. Congresista Roberto Kiabra León. A favor. Congresista Kiabra León, sí. Congresista José Cueto Acervi. A favor. Congresista Cueto Acervi, sí. Congresista Yaeke Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzabur Lizarzaburu. A favor. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. En la plataforma solicita que consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Montalvo Cubas, sí. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Lucinda Vázquez Vela, solicita que consigne su voto a favor en la plataforma, señor presidente. Congresista María del Pilar Cordero Yontay. Cordero Yontay María, a favor, secretario técnico. Congresista Cordero Yontay, sí. Consigna su voto en lugar del congresista Luis Cordero Yontay. Volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado a votación, señor presidente. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Martínez Talavera, sí, se ha consignado su voto a favor, congresista Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Martínez Talavera, sí, se ha consignado su voto a favor, congresista Martínez. conditos 1 y 2 del artículo 4 del título preliminar y otros artículos del nuevo Código Procesal Penal. Finalmente, tenemos un debate y votación. El predictamen recaído en el proyecto de ley número 800-33, partido 20-21, ¿qué contexto sustitutorio propone la ley que establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil, que fuera remitido con la agenda para la presente sesión carta deicated, Se propone la aprobación del proyecto de ley número 833 de autoría del congresista José Cueto a Servi con un texto sustitutorio para el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil tomándose en cuenta las opiniones recibidas de la SUCAMEX, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Ponemos una fórmula legal de siete artículos y seis disposiciones. Bien, el objeto de la norma es empadronar y amnistiar a las personas naturales o jurídicas cuya adquisición o tenencia de armas de fuego y o municiones de uso civil no están registradas o que la tarjeta de propiedad o licencia de uso y porte se encuentran vencidas. La amnistía ha sido incorporada por sugerencia de la SUCAMEX al considerarla necesaria en el presente caso por la tenencia o adquisición ilícita de armas no registradas. Se establece que, para el caso de la tenencia de armas por militares y policías, se aplica el artículo 25 de la Ley 3299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil. Se considera la participación de garantes de transparencia en el proceso de empadronamiento a los representantes de la Defensoría u otros organismos, la difusión a través de los medios de comunicación, el financiamiento de los recursos de la SUCAMEX y la presentación anual de un informe a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. La ley tendrá una vigencia de tres años. Desde el día siguiente de su publicación, se dispone la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el empadronamiento, la aprobación del formulario por la SUNAT y la reglamentación de la ley en el plazo de 30 días calendario. Se modifica el artículo 41 y se incorpora un numeral al artículo 25 sobre el uso de armas por militares y policías de la Ley 3299. No se ha considerado por colisionar con el artículo 175 de la Constitución la tenencia de armas automáticas por personal no militar ni policial. No se incluye la regularización de estas armas por estar prohibido su uso y debido a que la SUCAMEX únicamente tiene a su cargo las armas de uso civil. No se incluye la devolución de armas con modificaciones de cancelación por no ser viable debido a que las armas ya han pasado a ser propiedad del Estado con la potestad de disponer de ellas. Además, no existe la retroactividad de la ley de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política. Por ello, proponemos la aprobación de la iniciativa legislativa con un texto sustitutorio contenido en el predictamen. Se da la palabra a los congresistas que deseen participar. Bien, pasamos a votación. Señora secretaria, votación. Señor presidente, votación nominal del predictamen recaído en el proyecto de ley 833. Congresista José William Zapata. A favor. Congresista William Zapata, sí. Congresista Jenny López Morales. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín Loaiza, sí. Congresista Roberto Queabra León. A favor. Congresista Queabra León, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu, Lizarzaburu. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Solicita en la plataforma se consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Abel Reyes Cam. La congresista Lucinda Vázquez Vela solicita se consigne su voto a favor en la plataforma, señor presidente. Congresista María del Pilar Cordero Yontay. Congresista María del Pilar Cordero Yontay. Congresista Cordero Yontay María, sí. Congresista Cordero Yontay María consigna su voto a favor en lugar del congresista Cordero Yontay Luis. Lizarzaburu, a favor, por favor. Congresista Lizarzaburu, Lizarzaburu, sí. López Morales, a favor, señorita secretaria. Congresista López Morales, sí. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado a votación. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaeke Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente, tenemos 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Gracias, señora secretaria. Tenemos entonces 11 congresistas que han votado a favor, no hay ninguno que lo haya hecho en contra, ni hay abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el dictamen recaído en el proyecto de ley número 833, partido 2021, que con un texto sustitutorio propone la ley que establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil. Señores congresistas, terminada la sesión del día de hoy, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación de acta. Votación nominal, señora secretaria técnica. Señor presidente, votación nominal para la autorización de la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta. Congresista José William Zapata. A favor. Congresista William Zapata, sí. Congresista Jenny López Morales. Congresista Alfredo Zurín Loaiza. A favor. Congresista Zurín Loaiza, sí. Congresista Roberto Quiadora León. A favor. Congresista Quiadora León, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Yaeque Espinoza Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Gonza Castillo solicita de consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista González Castillo, sí. Congresista Carmen Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu. Congresista Pedro Martínez Talavera. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Cam. La congresista Lucinda Vázquez Vela solicita de consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Vázquez Vela, sí. Congresista María El Pilar Cordero Yontay. Cordero Yontay María, a favor, secretaria técnica. Congresista Cordero Yontay, sí. En lugar del congresista Cordero Yontay Luis. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Jenny López Morales. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaeque Espinoza Vargas. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. Solicita en la plataforma se consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente, tenemos 10 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. El congresista... López Morales a favor, señorita secretaria. Congresista López Morales, sí. 11 votos a favor, señor presidente. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, tenemos consignados 11 votos a favor, ninguno en contra, tampoco ha habido abstenciones. Señor presidente. La dispensa de la dispensa de la presente acta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión siendo la... Señor presidente, el congresista Gonzá Castillo solicita en la plataforma se consigne su voto a favor con relación al dictamen recaído en el proyecto de ley 833. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de armas. ¿12 entonces? 12, sí, con él serían 12. Bien, entonces tenemos 12 congresistas que han votado a favor, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad la presente acta. Señores congresistas, se levanta la sesión siendo las 17 horas con 35 minutos del día lunes 23 de mayo del 2022. Agradezco vuestra presencia, señores congresistas. Buenas noches. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas noches, señores. Gracias.